No me preguntes más por mí Si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi Sea lo que voy Yo me propongo ser de ti Una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy El amor tal vez es un malcomor Y así como ves estoy viviendo Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio, comienzo Los que seamos desviantes de nacer Te siento, te siento, te sientes feliz Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, todas que... Las mujeres somos las de la intuición Así estoy dispuesta por el amor No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.